¡Suscríbete al canal! Ahí está mi perfil normal de un civil normal y está también el de DJ, ahí está todo lo que concierne a las presentaciones, que ahorita están suspendidas, los mixes, sesiones en vivo, etc. Está mi Twitter también como Ronnie Sheik, YouTube como Ronnie Sheik, algunas cuestiones que por cuestiones de derecho no nos permite subir Facebook, están en YouTube y viceversa. Twitter, Instagram también y pues en todas las redes sociales como Ronnie Sheik. ¡Excelente Ronnie! Ya tenemos que despedirnos, así de rápido se nos acaba el tiempo, pero no podemos irnos sin antes poder escuchar un mensaje de tu persona a todos esos DJs que también van siguiendo tus pasos, porque te ha tocado abrir brecha, te ha tocado abrir camino para muchas personas que actualmente tienen la mirada puesta en tu carrera musical, así que por favor, ¿qué consejo les das? ¿Alguna recomendación? Cosas que te han tocado pasar para que pues sea un poquito más fácil para ellos saber cómo enfrentar cada situación. Gracias Charlie, no, gracias por la entrevista, gracias a Big Music, a Región Más, y pues esto que estamos haciendo es un claro ejemplo de lo que me pedías para poder brindar un consejo. En esta oportunidad tenemos que unirnos, no saben, todo el trabajo que hay detrás de una transmisión para, pues no sé, uno lo hace por el puro gusto, pero es un gran trabajo, pero cuando uno se logra unir con personas que tienen otro tipo de talento, logramos hacer cosas extraordinarias, y prueba de ello es esta sesión, en esta sesión me apoyaron varias personas, y el trabajo mío solo fue dedicarme a seleccionar mi música, llevar mi equipo y presentarme y terminarlo. El resto del trabajo correspondió al agente profesional que me acompañó, Bayón, Big Music, Henry Escobar, Eric Gutiérrez, que ellos pues manejan el video a nivel profesional. Cruzito Song y Songcheck, que tienen un estudio bárbaro, se dedicaron a la cuestión del sonido, y pues no, en esto que estamos pasando y en el resto de nuestra existencia considero que tenemos que unirnos, y pues si nos toca pedir apoyo, pidamos, si nos toca brindar el apoyo, si podemos, pues hay que brindarlo, y nada, vivir felices, vivir haciendo lo que nos gusta, expandir nuestro arte para que el mundo lo conozca, lo disfrute, pues si no lo disfrutan acá, en otras partes han de disfrutarlo, y pues ser felices con lo que nos tienen. Excelente, Ronnie, muchísimas gracias por haber atendido a nuestra invitación, y pues por supuesto ya estamos pendientes ahí al nuevo material que tenés para nosotros, por supuesto, siguiendo en redes sociales. Señores, tenemos que despedirnos, muchísimas gracias por la atención, y por supuesto por haber estado ya ahí mensajeándonos a través de WhatsApp. Recuerden que tenemos una cita nuevamente ya de 4 a 5 de la tarde. Señores, nos despedimos entonces, Ronnie, a distancia, Valchocales, de despedida. De esta manera nosotros nos despedimos, señores, recuerden seguirnos a través de las diferentes fanpages, porque pues nos encanta tener interacción. Esto fue Vividos, señores, y nos vemos entonces, hasta una próxima. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.